¡Suele mucho dinero! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Tiene paz! ¡Ah! ¡Lo papeaste! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! ¡Nanananananananana! ¡Qué como! ¡Derrota! Nuestros destinos están unidos, Batman. En la victoria y en la derrota. Elige a tu personaje. ¡Prepárate para mis trucos que desafían a la muerte! ¡Gracias! ¡No! ¡Prepárense! ¿En serio? ¿Esa es tu ropa para pelear? ¡Aquí viene el lanzamiento! ¡Funcionó de maravilla! ¡Y el público enroquece! ¡Se ve que se dolió! ¡Se matea! ¡Estuvo feo! ¡¿Quién se atrevió a hacerme eso?! ¡Atrápalo! 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 ¡Atrápalo como niña! Mira, tú estabas en pañales cuando yo ya estaba dando golpes con más sus ganas. ¡Atrápalo como niña! 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 ¡Me dicen payasas! ¡Qué es este ídolo! ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! ¡Au, au, au, au! ¡Estuvo feo! ¡No sea! ¡No, ven esto, ñoño! ¡No! ¡Adiós! ¡Victoria! ¡Pobre criatura! ¡Tanta confianza! ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! ¡Muy agradecidos! ¡Es un placer! ¡Gracias! ¡Gracias!